Semáforo, verde al futuro, semáforo, rojo a la espera, semáforo, verde al valor, semáforo, rojo a otra adiós, semáforo, verde a la vida, semáforo, rojo al pasado, semáforo, rojo al dolor, semáforo, semáforo, verde al amor, semáforo, verde al amor, semáforo, verde al amor. Saco a pasear sentimientos, pongo al sol mis planes, cierro el baúl para siempre, tiro las llaves y empiezo a ganarle algo al tiempo. He permitido a mis sueños salir de este encierro.